Bienvenidos chicos y chicas, aquí estamos en el décimo séptimo episodio de Super Space Semi-Sauri modo aventura del Super Smash Bros. Brawl. En el capítulo anterior los espadachines lograron vencer a un robot gigantesco en la cual después Lucas y Personal Trainer tuvieron que derribarlo, hasta que finalmente los cinco lograron derrotarlo y sobrevivir a eso, y ahora es el turno de los cinco, de los otros cinco, los que ya eran cinco. Eso es, me van a perdonar pero voy a usar una Hammer y no dudaré en usarla, o sea tengo una Hammer pero no voy a dudar en usar a Barco Pirata, ustedes me entienden. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay no puede ser esto! Aquí se supone que, uno, dos, tres. Ya, ahí está. ¡Ah! 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 Esto es moquería Ah, carajo ¡Y no explotó! Ya A ver Ya, pero si acabo de hacerlo Es una lástima, pero tengo que resumir esto Si no, no me va a alcanzar tiempo Porque con lo malo que soy ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡No! 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 ¡Ah, me quebró la defensa! ¡Despierta, despierta! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡En! ¡No! ¡Toma! ¡Um! ¡Uy! Esa suerte de mierda que tengo Y el otro, ahí está ¡Ay! Esa suerte que tengo Que cruel esta cuestión ¡Oh! ¿Por qué? ¡No! Y los cinco suertudos lograron escapar, ¿cachai? Aquí termina el décimo séptimo episodio Del The Super Space Emisary Del modo aventura del Super Smash Bros. Brawl Bueno chicos, nos estamos despidiendo Espero que les haya gustado No se espera el décimo octavo episodio Que se viene con muchas sorpresas Y muchas cosas más Así que, aquí está Enricio despidiéndose ¡Hasta luego!